Si estoy en Maya, ahí está la ilusión Hay que transitar la pasaja, la conclusión confusiona un montón Por eso a las ciudades le llamamos Babilón, recuérdenlo Es otro año desde el hemisferio sur Soy solo uno más por esta latitud Viajando en esta ecoesfera Y la que, de cualquier manera El yo de I, Y, O, N Rodillo en sí, es un tren sobre rieles Como un bolido, mi bolígrafo sin freno Igual a mi lengua negra, cuando estoy que quemo, quemo Prendo fuego a Babilón Es la promesa de los políticos, no creo Mi futuro yo mismo lo creo Con la intención de la reconstrucción Con mucha puli, solo síganme lo bueno Despierten guerreros ¿Por qué pasó? Con el águila, guánlo Decílo de nuevo, guánlo Si esto es Maya, ahí está la ilusión Hay que transitar la pasaja, la conclusión confusiona un montón Por eso a las ciudades le llamamos Babilón, recuérdenlo R-O-D-I-Y-O-N-E-R-O-D-I-Y-O-N-E Rodillo en sí, es un tren sobre rieles Como un bolido, mi bolígrafo sin freno Igual a mi lengua negra, cuando estoy que quemo, quemo Prendo fuego a Babilón, en los papelitos de los bajos no creo Mi riqueza yo mismo la creo Con la intención del arte de construcción Como un tiburón, si no floto, me muero Floto, me muero Representando en todos los terrenos Tormenta cataliza y descarga como un trueno Lírica sin freno, han tirado todo el veneno Desde sistemas como el santo y su suelo Espresivo, explosivo, incluso en el tiempo y del sonido Con la intención de un guerrero en el camino Con esto percibo y de un trazo lo describo ¿Cómo? Esta es la pintura interdimensional Con estos colores nos pusimos a pintar en el arte del aire Desde Buenos Aires, sale este freestyle Aunque le falte el aire Despierde guerrero ¿Por qué pasó? ¿Qué tal la ilusión? Hay que transitarla para sacar la conclusión Por eso a la ciudad le llamamos Babilón Recuerdenlo